hola hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un vídeo más verdad y pues el día de hoy pues aquí pasó un carrito vendiendo ahí se dice que va a comprar algo no sé si pasemos para allá a la que vas a hacer becky con que van a hacerme y que y lo vas a comprar o sea que vas a comprar tu falda y tu calzón y ahí está el carrito si tu careta paro ya buenos días todo por complacer al chavo al chavo ese al top bueno ahí está el isaías comprando su falda te lo vas a tallar y como él es alto no lo vas a ensuciar cuidado y que compro una blusa así mira su caldita está ahí ahí acá hay otro mira acá hay otro yo trae bastante ahí está el lucio va a comprar su falda y su caldo le mandaron unas varitas con una estructura alta cabal me quedo cabal 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 a comprar su falda y calzones a la mara te va a ver un poco la negra ahí pasa vos estas diciendo que calzones no hay calzones no hay calzon de todo modo se lo quitas a la cheli si remédese lo voy a tener que poner en zona asi la diga ese ahi esta ya pinta es que mirame ah por si huele ese ahora esta buena la rodilla ahi esta no es muy corto sino que es largo ahi esta calidad mi mamá me ha dicho que cuando uno va a la iglesia tiene que llevar su falda larga es posible hasta acá que vas a la iglesia a que vas solo a la iglesia este le queda a traer a aguantar tu pecado a ocultarlo nada mas a ocultar tu pecado la iglesia es santisima y pues no voy a hablar de eso porque no se simplemente va a comprar mi palda es que los que van de corazón esta bueno como me miraria yo si me pongo una falda si porque como me miraria si me pongo una falda ah nalguda no es buena sexy como es asi para que no te cueste es por arriba para que no te cueste una blusa oye como se llama oye como se llama maynor como se llama maynor estelo estelo que es una que es una santo mira te tiras buenas nalgas oi okey okey a la bebé que da miedo se que son chiquito veni 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 no les quedo veni no les quedo que tiene mas nalgas vengo a la tabla a la tabla no se nada te tiras buenas nalgas pero mío como la gente me está diciendo que me ponga y calzón y calzón para cumplir su deseo ahí está mira o sea que ahí está tu mujer o sea que usted es la mujer gorda yo le dije yo le dije mujer gorda que yo se lo dije sino que yo lo dije porque la chile ya sabe por qué orgulloso que tal gordo no es que no no es por decir que a lo menos tengo un poquito de nalga no como cierto para sentirte mal va a estar el carrito que andaba vendiendo por acá este mercadería lo que es ropa entonces hay que preguntar de repente y saía vio el carrito dijo hoy es cuando comprar mi falda ya no lo usar dice ya no lo usar bueno de hoy en adelante va a pasar a usar falda king kong los brasieres king kong va a que eso no lo usar porque hoy en adelante va a usar falda hoy en adelante va a ocupar pura falda y van a ver como y armando que es armando que opinas de lo que está haciendo isaías bueno de repente quiere que se lo al que le dijo eso no será que te gusta más que quiera que se lo posible hoy en adelante no ser eso no pero la verdad hay que tener un poco de chiste y ánimo porque si no hay ánimo no caja si eso sí es cierto de todo ahí va vaya entonces ahí están los chicos buscando acá y pues yo no sabía de que iba a comprar falda y sabía pero ahí lo compró está bien entonces lo bueno que pasó acá el carrito como que si le concedió el deseo la verdad que sí y david está ocupando tu playera david si pero no hay ni color que color el blanco y el negro muy chiquito mira este mejor y está bonito ah si el gris si el grisito está bonita le quedo cabalito de que de que se ponga falda si tal vez quiere que se haga algo por eso jaja 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 vos que opinas vos que opinas que opino yo de que se diga hay que te diga la gente de que le complace a esa persona que le asunciera de que ya vas a ir para chile no no yo ya lo pagué muchachas muchachas madre de la chica nada no no es ese entonces no es ese yo quería mostrar mi vestido para mi nena ahhh ahhh ya lo pagué no se preocupen ya pagó el vestido de la señora no que si ya pagó el vestido de la vieja mi hermano no 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 si sin parar es mala onda decir así si 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 si